Bueno, estamos aquí muy cerca a la montaña, al volcán más alto del Perú, que es el volcán Coropuna, de más de 6.400 metros sobre el nivel del mar. Y estamos acá en el río Armas, en donde hace muy poco ocurrió un evento muy interesante. Estamos con Ricardo Santander para el que nos va a comentar. Ricardo, cuéntanos, ¿qué pasó acá? Doctor, lo que le estaba contando es que hace un tiempo atrás estaba con un amigo, José Collado. Nosotros practicamos la pesca deportiva, pesca de truchas. Yo estaba pescando río abajo y mi amigo río arriba, en esta parte que usted ve. ¿Por qué tipo se puede pescar aquí? Acá se pesca trucha, trucha salvaje. Y él estaba solo en la parte de arriba, un poco más cerca al cañoncito. Y cuando yo regresé, nos encontramos y me dijo, ¿escuchaste las voces de los niños y de esa mujer? Y dije, ¿qué mujer? No he escuchado nada. Y él me dijo que había escuchado clarito la voz de una mujer que se reía y una bulla. Entonces, luego averiguando con los pobladores de esta zona que se llama Armas, este es el río Armas, nos dijeron que esa es la voz de la gringa. Es una voz de una mujer, una voz de una fémina que se escucha en estos lugares. ¿Y esa gringa quién habría sido? La verdad no sé, doctor. La verdad no sé. Puede ser lo que usted dice una... Claro, hablamos especulando acerca de la posibilidad de que sea pues una sirena, porque siempre la relación río-fuentes de agua, que sea río, mar o manantial, y el tema sirenas y el tema de cánticos que de una manera subyugan a las personas, sobre todo a varones, es que de repente pudiera este caso. Es que estamos ante un caso de una sirena cerca a Coropuna, o un personaje al cual le llaman la gringa, ¿no? Porque me dijeron que le decían la gringa, porque algunos pobladores dicen que la han visto y que tiene la cabellera rubia, ¿no? Y la han visto esconderse por el río o desaparecer por el río. Este río, justamente. Y sí, ahí donde escuchó mi amigo, luego averiguamos por qué era eso, ¿no? Muy bien. Así que otro personaje más en este recorrido de misterios y hermosas leyendas. ¡Gracias!